Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Christophe Miller, soy Managing Director de Lalamove México. El día de hoy nos vamos a enfocar en hablar acerca de las cadenas de suministro tercerizadas y vamos a ver cuál es la relevancia y la importancia que tienen para optimizar la eficiencia de la distribución de productos para las pymes. Para poder empezar, es importante definir qué es una cadena de suministro tercerizada. Una cadena de suministro es el servicio que da una empresa de logística a una empresa de servicios a través de una serie de acción y de procesos para poder mejorar la eficiencia de la distribución de los productos de la última empresa. Para hacerlo más corto y más sencillo, es el apoyo que da una empresa de logística externa a una otra empresa de servicios tomando a cargo sus entregas, básicamente. Desde el año pasado, a raíz de la pandemia de COVID-19, esas empresas tuvieron muchísima relevancia y esas cadenas tuvieron muchísimas relevancias para apoyar a las pymes y otras empresas a seguir entregando. Muchas pymes y muchas empresas tuvieron que repensar su logística y empezar a vender de forma online a través del e-commerce. El e-commerce, que por cierto, ha acelerado y ha crecido muchísimo en los últimos meses. De hecho, se considera que en apenas unos meses el e-commerce ha crecido lo tanto que esperábamos dentro de dos o tres años. Así que es un factor muy relevante y las cadenas de suministro pueden apoyar bastante en solucionar este punto. ¿Cuáles son las ventajas de esas empresas? Pues la primera ventaja es a nivel del costo operativo. Obviamente, pedir el apoyo de una empresa externa que está especializada en logística permite reducir muchísimo el costo de entrega porque las empresas, las pymes, ya no tienen que contar con una flotilla interna y tampoco tienen que pagar nóminas internas. Todo esto lo dejan a esta empresa externalizada que es especializada en esto. D2 es el tiempo. Obviamente, el tiempo en dos sentidos. El tiempo para las empresas, para las pymes, porque se pueden dedicar a desarrollar su estrategia omnicanalidad y hacer crecer sus ventas online en tiempos de pandemia, dejando de lado la distribución a una empresa que es experta en esto. Pero también es un ahorro de tiempo porque las entregas son mucho más rápidas. El cliente ya no quiere estar esperando cinco días para poder recibir su producto a su casa. Básicamente, quiere encontrar la misma experiencia de compra online que la que podría tener de manera offline yendo a una tienda física y adquiriendo el producto de forma instantánea. Y por eso, empresas realizan entregas no solamente en cuestiones de días, sino entregas mismo día, en cuestiones de horas y hasta a veces en cuestiones de minutos. Así que el cliente, obviamente, será mucho más satisfecho de poder recibir su producto directamente. Sobre todo que el tiempo de entrega es considerado adentro de las compras online como un factor de decisión muy importante al momento de la compra del producto. También es una ventaja a nivel de la calidad del servicio porque un cliente feliz será un cliente que compra nuevamente online y, sobre todo, esas cadenas ponen muchísima tecnología a disposición de las pymes para poder realizar sus entregas en forma directa y en forma segura. ¿Cuáles son, de hecho, esas opciones tecnológicas que son puestas a disposición? Pues son varias. Cada una de las entregas está rastreada por un GPS y se comparte la posición y la ubicación exacta del socioconductor en un mapa, tanto para la persona que está entregando como para la que va a recibir la entrega. Puede, con una liga, ver dónde está su pedido y no tiene que estar esperando todo el día para saber si el producto lo va a recibir en la mañana, en la tarde o en la noche. Así que eso es una gran ventaja porque libera muchísimo tiempo y es mucho menos dolor de cabeza para las empresas. También eso agrega seguridad a esas entregas, seguridad que se complementa con unos chats en vivos que pueden ser disponibles en esas plataformas. Chats entre, literalmente, los socios conductores y los usuarios de las plataformas para aclarar cualquier duda de forma directa e instantánea. También la personalización de esos servicios porque, literal, en un mismo ecosistema se pueden encontrar y se pueden usar vehículos grandes para una logística un poco más compleja y para tamaños más grandes, más voluminosos, con vehículos mucho más rápidos y pequeños como son las motos, por ejemplo. Así que el cliente ya no tiene que estar pensando en varios proveedores o en cómo va a poder entregar un paquete pequeño como también algo que es muchísimo más grande. Todo se puede hacer en la misma plataforma. Creo que esos son unos de los puntos, obviamente, muy a favor de usar una cadena de suministro tercerizada. Ha tomado muchísima relevancia, como lo comentaba, pero no solamente creo que esos hábitos se van a guardar ahora y se van a usar ahora que estamos en periodo de pandemia, sino que se van a guardar una vez regresado la nueva normalidad. Hay mucho que hacer, hay muchísimos retos, tanto para las empresas como para esas cadenas, pero creo que el uso de esas cadenas de suministro tercerizadas es no solamente el día de hoy, pero también el futuro de las entregas a nivel mundial. Muchísimas gracias. 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 Gracias.